El presidente Salvador Sánchez Serén defendió el programa gubernamental Jóvenes con Todo, pese a las críticas recibidas por el subsidio económico que se les brindará a quienes ni trabajan ni estudian. Han querido minimizar y han querido estigmatizar una decisión de mi gobierno, una decisión de este gobierno que no vamos a seguir, no vamos a echar marcha atrás. Los jóvenes es nuestra prioridad, vamos a seguir con el programa Jóvenes con Todo, dando oportunidades a los jóvenes. Y esta mañana en la entrevista de Noticiero Hechos, la presidenta de la Asamblea Legislativa Lorena Peña también se refirió al programa Jóvenes con Todo, explicando que serán unos 40 mil los beneficiados y en un inicio brindarán unos 15 mil nuevos empleos a base de pasantías. Sobre el tema del financiamiento para este programa, aseguró que el primer órgano de Estado debe encontrar los mecanismos para apoyar la iniciativa presidencial. Hay partidos políticos nini que ni aportan, ni ayudan, ni trabajan. Y esos partidos nini quieren burlarse de los jóvenes, quieren impedir que tengan oportunidades, quieren que no estudien para tenerlos sumisos sometidos. Yo lamento mucho y estoy bastante asombrada de la vulgaridad con que problemas tan graves como es el apoyo a la juventud, que en nuestro futuro y nuestro presente ha sido abordado por el partido ARENA, por ejemplo. Y otro que se pronunció fue el ministro de Educación, Carlos Canjura, dijo que el subsidio para la juventud será para potenciar sus capacidades y crear nuevas oportunidades a futuro. Es un proyecto que justamente lo que intenta es crear oportunidades para que estos jóvenes que ni estudian ni trabajan desarrollen capacidades productivas y puedan insertarse adecuadamente en el mundo laboral o que puedan continuar sus estudios en el nivel donde lo hayan dejado. Así es que yo no puedo ver sino positivo este tema. Gracias.